¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme de Lovesno Vamos a ver que tal está el uniforme de X-Force, a ver si vale la pena Y pronto, o eso espero, probarlo en Tier 3 Así que sin más dilatación, comencemos con el vídeo Así que, a darle duro al almendroco ¡DRAGO! Ok, ya estamos comenzando Wolverine Tier 2 Con el uniforme de la X-Force Vamos a ver que tan bueno está Y pues a petición de muchos, de varios comentarios que estuve leyendo Tanto en el vídeo de Dientes de Sable como en el vídeo del Deadpool Del traje de X-Force Me pedían cuentas un poco más normalonas Pues bueno, la verdad ya había conseguido esta cuenta antes de que me comentaran eso Pero bueno, que bueno que me comentaron que quieren cuentas más normalonas Les traigo esta La equipación de Wolverine es... Yo no lo equiparía así en... Pues al menos... Al menos yo no lo equiparía así Parece ser que tiene una equipación como para PvP Entonces vamos a ver que tal está Ya ustedes me dirán en los comentarios que opinan Pero para empezar yo no lo equiparía así Ya van a ver como está equipado Los cromos si no me acuerdo si lo revisó o no, creo que no Igual tiene buenos cromos Igual el uniforme es bueno Yo la verdad no le tengo mucha fe al uniforme Por eso también fue que también yo me detuve Porque yo tenía intención de comprar este uniforme y el de Deadpool No me han terminado de gustar del todo Así que pues a ver si después de ver este vídeo digo ¡Wow! Pues Wolverine se la puede rifar Y pues si alguien ya lo está terminando de subir para Tier 3 Y me quiere prestar la cuenta Pues déjenme un mensaje aquí en los comentarios O manden un mensaje por Facebook Y que se la rife porque el Tier 3 se ve interesante Y el efecto Ya probándolo en Tier 3 Quién sabe que tan bueno vaya a ser Pero el efecto del Tier 3 se lee bastante bien Llegó contra Odín Pues un Tier 2 nativo Pues yo creo que eso es obvio ¿No? Es de esperarse que llegue contra Odín Vamos a ver si le puede ganar Recuerden que es un simple nivel 60 Para que un personaje saque el máximo poder que tiene en este juego Necesita ser nivel 70 Y pues está haciendo lo suyo el Wolverine Yo no me acuerdo si el mío llega contra Odín La verdad Creo que nunca lo he probado mi Wolverine contra Odín Pero creo que no llegaría Bueno tal No sé No sé si llegaría o no Pero bueno Ah por cierto Le quiero enviar un saludo a Axel No me acuerdo si ya se lo envié Pero gracias brother por ofrecernos tu cuenta Y pues miren La verdad yo no esperaba mucho de la equipación que tiene este men Pero si hace Wolverine más aguantador Ahorita van a ver como está equipado Pero si hace que aguante más los golpes Y que se recupere mucho Ok pues mira igual le terminamos ganando Lo dejamos a nada de vida Yo no sé que pasaré si este men lo sube a Tier 3 Cuanto va a aguantar su Wolverine Yo creo que la equipación que tiene Axel es para PvP Para batalla de lentes si lo dudo muchísimo Pero quien sabe igual hasta ahí pueda funcionar Pero bueno Creo que si se lo va a hacer Se lo va a hacer Se lo hace Ojo Vamos lo ves No chaval Lo que si no me gustó de la habilidad número 3 Es que no hace nada de daño Simplemente te da super armadura Creo que es super armadura Pero es que no hace nada No te protege No hace nada No sé si te da Ifrem No me fijé Pero bueno Se bajó Odín La verdad no esperaba que fueran A ganar de Odín Si les soy muy sincero Por la equipación que tiene Yo no hubiera pensado que lo iba a ganar Odín Pues bueno Igual es mucho mejor de lo que pensaba este uniforme Vamos a probarlo contra el Tunas Vamos a ver que tanto logra aguantar O si le logra ganar No creo que le logre ganar Pero wow Si tiene mucha defensa este Wolverine Vieron cuanto le aguantó Le aguantó todo el rayo Literalmente hay personajes que ahí se mueren Y este Wolverine Se la rifó Ok Otro rayo que también es complicado Ok lo apagaron ahí Va y va y va Ok con No sé si el uniforme le dé tanta defensa Yo no recuerdo que mi Wolverine tuviera tanta defensa Pero Oye está bien Está mejor de lo que pensaba Vamos a ver por cierto que tiene el uniforme Se aplica todo A ti Todo el daño se reduce Y penetración de defensa Ok si siento que tiene más defensa Yo no me acordaba que aguantara tanto Oye Se imaginan que también se termine bajando a A A Thanos O sea Está Está O sea no tendrá aquí un Un daño muy alto Pero por Por el tema de la equipación que les comento Pero Vaya que aguanta los golpes Vaya que aguanta los golpes Ah la verdad estoy sorprendido Yo no esperaba mucho De hecho se los dije Yo no esperaba mucho y menos de la equipación Pero vaya Posiblemente me termino comprando este uniforme Bueno no sé si vaya a mejorar en plan así A todos los Wolverines Pero Si me gustó Lo que Lo que Lo que hace este Wolverine O sea se Se protege O sea aguanta muchísimo los golpes Para hacer un nivel 60 Aguanta mucho los golpes Yo creo que el nivel 70 Si va a cambiarle mucho el daño Creo que hasta aquí ha llegado Lo ves no chaval No puede ser que haya aguantado También ahí No puede ser que también La haya aguantado ahí Pero que es esto Pero que es esto ¿Cuántos personajes han visto Que aguanten así los golpes? ¿Cuántos? Creo que es el primero Que veo que le aguanta Todos los golpes a Thanos Normalmente si avanzaban Y se morían de los meteoritos Pero es que este Wolverine Lo aguantó ¿La aguantará otros? ¿La aguantó otros? Pero que es esto O sea si el daño No tiene nada de daño Nada de daño Pero vaya Que pedo con la defensa Este Wolverine En duelo Si va a ser un dolor De culipandi Tres meteoritos Y cada vez le hizo menos daño Tócate los pies Tócate los pies Con este Y decían que el Capitán América Era un tanque Pues este cabrón Se recupera Uy Uy Hablando de recuperación Igual Es que se recupera mucho Se recupera muchísimo What the fuck Ya está Ya está nuevo O sea este wey No hace daño La aguanta La aguanta La No Casi la aguanta También la cuarta oleada Este wey No tiene nada de daño Pero Ay cabrón Como aguanta los golpes El wey Vamos a enseñar rápidamente Como tiene la cuenta Axel A ver que tal estaba Los cromos No me acuerdo Verlo revisado Tiene buenos cromos Estos cromos Que tienen aquí Son buenos Tenemos 31 de todos los ataques 8 físico 15 de ataque de energía 28 de recarga Ok Estos cromos son buenos Se los recomiendo No te los dejarán En plan como Puros premium Que son complicados De conseguir Pero son buenos cromos Yo tengo creo que Los mismos Cambiaré 1 o 2 Aquí tienen al wolverine Puesto 28 mil Tenemos Todo el daño crítico Y el índice Y el índice De recuperación Al máximo No tenemos nada más Al máximo Tenemos El equipo El más 20 Tenemos ataque físico Ataque vida Tenemos unos urus variados Daño Índice crítico Y todo ese pedo Tenemos por aquí Vamos a ver las habilidades Rápidamente Tenemos El tier 2 Es super armadura Todas las defensas Aumenta el daño crítico Y aumenta el 50% De la probabilidad De crítico No sé por qué Si tenemos super armadura Le tendríamos que poner Inmunidad A romper guardia Con la bestia Para batalla de alianza Tenemos por aquí Nada Tenemos por aquí Nada Tenemos por aquí Paraliza a los enemigos Ah ok Si deshace algo Los enemigos Pensaba que no hacía nada Se aplica a ti Aumenta el daño Esto lo cambiaron Ah cabrón Me cambiaron al Wolverine Les juro que No Me cambiaron Siempre tuvo este efecto Lo ves Bueno es que nunca había visto Las habilidades Nomás Nomás vi las habilidades En En la vista preliminar No sabía que tenía este efecto La habilidad 3 Mira Es mejor de lo que pensaba Te da protección Te da aumento El daño Y para Oye Oye Creo que si me voy a comprar Este uniforme Tenemos por aquí Probabilidad de activación De tener menos 99 de vida Se aplica a ti Recuperación Tenemos ignorar Esquiva con perforar Creo que esto de perforar También se lo da El uniforme Creo que no tenía Y tenemos por aquí Nada Tenemos el liderazgo Muy malito Reducción de marzas Puesto 0 Fuerza de Hulk Habreado casi todos Los hisos despertados Tenemos un PC De ajuste Nos da protección De 5 impactos Índice de recuperación Y PG Max Tenemos el uniforme El mítico Tenemos por aquí Que ocupamos El uniforme de Coloso De Kid Kaiju What the fuck Se pasaron de verga Dos uniformes de paga Se pasaron de verga Estos vatos Cristal Tres Tres ¿Qué es esto? Tres uniformes de paga Tres uniformes de paga Para Wolverine No te pases No te pases Tres uniformes de paga Se pasaron un poquito Se pasaron Pues bueno La verdad es que Estoy sorprendido Porque no sabía Que la habilidad Número 3 Estaba tan bien Mira Creo que me ha callado Creo que si me lo voy a comprar Fuera de bromas Ok Pues ya estamos aquí Tenemos a Bestia Y a Coloso En el equipo Bestia es tier 1 Así que no se preocupen No voy a tener potenciador De ninguna manera Y vaya La sorpresa Que me llevé Por ver el uniforme De Wolverine La verdad es que Me dejó patidifuso Señores No les voy a mentir O sea El uniforme Está Está interesante En plan Si se combina Con un obelisco Que haga Más daño Pues obviamente Vamos a hacer Más daño Pero Perdón por mi redundancia Tan gráfica Pero tenemos En plan Que Que es una fase 10 Solamente tenemos Liderazgo De ataque No tenemos Ningún tipo De potenciador Ni strikers Hay muchos Que me preguntan Que son los strikers Ahorita les enseño Que son los strikers Gracias Ahorita les enseño Que son los strikers Pero Pues la verdad Es una fase 10 Se la está bajando Muy fácil Tampoco es que me digan Es que tiene unos cromos Super acá No Son unos cromos Normalones De hecho Creo que está Un poco Un poco mejor Que los míos O muy parecidos A los míos Es una cuenta Bastante neutral Entonces está bien Lo que si yo Le cambiaría El Wolverine Es el El obelisco Yo le pondré Uno de aumento De daño Pero Aún así Se está bajando Una fase 10 Fácil Fácilmente Y Pues tampoco Es en plan Que tengamos aquí Todos los huros En míticos Si tenemos El uniforme En mítico Pero nomás Tenemos una bonificación Entonces tampoco Es acá Que digamos Sorprendente Y Pues está Miren Este uniforme A comparación Del del Deadpool Este me gusta más Este uniforme Me gustó más Que el de Deadpool Sentí que Si mejoró Más Wolverine No No te vayas a morir Por favor Ay lo logré Cambiar Pero en el Lo logré Lo logré cambiar Pero de verdad En Así en En los últimos segundos De respiración Que tenía Wolverine Le acabamos de dar Respiración De boca a boca Aguanta así Por el obelisco Y por el índice De recuperación Que tiene al máximo No vayan a pensar Que Que así va a aguantar Su Wolverine No, no, no Este Wolverine Está equipado Para aguantar Madrazos Y ya se dieron cuenta Pero está bastante bien O sea Un Wolverine Con equipación Defensiva Se baja una fase 10 Como si fuera Arroz con patas Entonces Vaya Vaya Órale Si me llevo Una gran sorpresa Con este uniforme No se los voy a negar Bastante Fresh Si me lo voy a comprar Yo quería borrar Para Endgame Pero creo que Este uniforme Si vale la pena Y Y pues bueno Es un video Bastante corto Creo Estoy viendo el tiempo Y creo que es Como un video normal Pero Vaya sorpresa Me lleve yo Con este uniforme No se que piensas tu Posiblemente piensas Que el de Deadpool Es mejor Pero la verdad Wolverine Mejora bastante Con este uniforme Deadpool ya es bueno Sin uniforme Pero Wolverine Si que mejora Con este uniforme Ya solamente Me falta el de Rondador Nocturno Si alguien lo tiene En Tier 2 Si me lo quiere prestar Para hacer review Con mucho gusto Me puede mandar un mensaje Y me falta también Warpad para Tier 2 Si alguien lo tiene También me puede mandar Un mensaje Se lo voy a agradecer Y pues nada Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Si llegaron a esta parte Dejen en los comentarios Garrita Creo que eso Creo que esa misma palabra Le dije Que lo dejaron En un video De Wolverine Que le hice Creo que va a ser La review del otro uniforme No se porque Pero dejen Garrita No pasa nada Dejen Garrita Aquí nuevamente Y sabré que llegaron Hasta acá Se los voy a agradecer Y nada más que comentarles Les dejo Les dejo Nada Tienen mis redes sociales En la descripción Si gustan Seguirme Ya casi somos Mil seguidores O mil dragoncitos Por Instagram Les agradecería Que me siguieran Que se suscribieran Al canal Que ya estamos Nada de los Veinte mil dragoncitos Y pues Nada Nos estamos viendo Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Te dan Por el culifl Fin de la transmisión ¡Gracias!